Primera vez corriendo, no, no es así. He hecho una carrera del Stock Car. ¿Cuál es el Stock Car? En 2019, 2018. Bien, bien. Segunda vez. Pero primera con Fórmula E. Sí, exacto. ¿Y qué tal? ¿Contento está en San Pablo? Muy contento. La ciudad es muy, muy interesante. Y también el circuito parece que es bueno. Será muy rápido, con mucha oportunidad de adelantar. Creo que veremos una carrera muy interesante aquí. ¿Cuál es la parte, según lo que vieron esta mañana, donde más se puede adelantar? La primera curva creo que se puede adelantar. También porque permite hacer trayectorias diversas. También atacando a la curva 3, con esa chicana al inicio. Después creo que también la curva 7, creo que es. Ahí también se puede atacar. Y con el attack mode aquí, creo que este hace una diferencia un poquito más grande que en otros circuitos, porque tenemos más rectas aquí. ¿Cuál es la expectativa para ti mismo? Después de Cape Town, que fue un fin de semana muy difícil para nosotros, creo que este es el fin de semana de comenzar nuestra temporada de verdad. Y esperamos de tener el potencial para marcar puntos aquí.